Chavarri, apúrate antes que te coman, me decía Kike Bravo Prado, porque termina de hacer su locución triunfante, exultante, había campeonado en el Mundial. José Domingo Pérez sale a decir, yo les tengo, lo único que tengo que decir es que tiene que irse Chavarri. ¿Por qué razón? Por varias. Porque Pedro Gonzalo Chavarri acaba de denunciar constitucionalmente al señor Eduardo Alfredo Torne y al señor Bruno Jufra, por el caso de Chinchero, en donde está el presidente actual de la República, Martín Vizcarra, que en ese momento era el ministro de transporte de PPK y era el primer ministro Fernando Zavala Lombardi cuando presionaron a Edgar Alarcón por la adenda de Chinchero. Ahí está el odio. Por eso sale él a decir que muera Chavarri. Por eso sale a decir el premier Villanueva que muera Chavarri. Pero ahí no queda la cosa. Le vamos a ir a la pausa y van a ver por qué Chavarri es tan peligroso para América Televisión y Grupo El Comercio. Dos partidos políticos importantísimos que son dueños de Canal 4 y de Canal N. Vámonos a la pausa, les comento. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores. Está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. Porque así como esto ha sido presentado el día 31, esta denuncia ha sido presentada ante Pedro Gonzalo Chavarri por el abogado José Antonio Castro Castro a nombre de el señor Crucillat, que era el dueño del Canal 4 que compra a Montesinos la línea editorial. Lo que ustedes aborrecen. Bueno, en ese Canal 4 trabajaba Federico Salazar, trabajaba Sol Carreño, la prima hermana de José Francisco Crucillat. ¿No es cierto? El que recibe la plata de Montesinos. Ahí trabajaba Nicolás Lucar, ahí trabajaba, sí, Sol Carreño, su prima, ahí trabajaba Mávila Huertas. ¿O no? Bueno, estos señores han sido denunciados por el señor Crucillat por haberle robado el canal. Según él, y esto lo tiene Chavarri, han sido denunciados a Alejandro Toledo Manrique, Elian Car de Toledo, porque ellos supuestamente se asocian para robarse Canal 4 coordinando con Eugenio Bertini Vinci, el gerente general de Vice, Sudameriz, con Luis Miroquesada Valega, con José Graña Miroquesada, el mismo de Graña y Montero que se ha quitado España. Señores, además hasta ha metido la colada César Almeida Tazaico, que ha sido el Montesinos de Toledo que fue a la cana, con José Francisco Zaragoza, el abogado Zaragoza, el de Odebrecht. Entonces, según el criterio del fiscal José Domingo Pérez, si Elian se junta con Eugenio Bertini y con Toledo para tirarse Canal 4, ellos previamente a hacer el crimen se estaban juntando con otros malosos, que terminan siendo, como Vicente Silva, Montesinista. La diferencia es que Vicente Silva checa fue exculpado, no fue culpable. En cambio, Zaragoza, culpable. Almeida, culpable. Toledo, fugado. Elian Car... Conclusión, la gran bronca contra Chavarri es que el Grupo del Comercio y el Grupo de la República, como consecuencia de esto, podrían perder posiciones en América Televisión. ¿Ya van entendiendo por qué es tan peligroso Pedro Gonzalo Chavarri? Comenta y comparte.